Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmo, el capítulo 22, el versículo 3 y el versículo 5. El texto bíblico dice lo siguiente, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuán importante es poder recordar en todo momento a Dios, recordar los milagros que Dios realiza en la vida, recordar que Dios también brinda su ayuda. Sabes, el desamparado se acordaba de Dios, pero no solamente se acordaba de Dios, sino de todas las proezas y grandezas que había realizado. Incluso cuando estaba sumergido en el sufrimiento, no maldijo ni blasfemó contra Dios. Y sabía que su presente agonía no cambiaba la santidad de Dios. Por eso le dice, tú eres santo. David está expresando esta gratitud a Dios y también le dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí David está presentando a Dios como un Dios santo, como un Dios grande. Sabes, también tenemos que recordar algo importante. Él le dice, en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. David también se acordaba de cómo Dios le había respondido y cómo Dios le había librado muchas veces antes. Curiosamente, esto agregaría medidas tanto de consuelo como de desesperación. Consuelo sabiendo que él clamaba al mismo Dios que lo había librado antes y que podía volver a hacerlo. Desesperación, sabiendo que el Dios que antes lo había librado, ahora parecía un poco distante y silencioso. ¿Sabes? Hoy es un buen momento para que tú también puedas recordar la naturaleza de Dios y su ayuda presente. Recuerda, Él es santo en todo momento. Él no está distante ni silencioso. Nuestra humanidad cotada podría parecer ello, pero no es así. Dios hoy desea librarte. Dios hoy desea responder tu oración. Recuerda, mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.